Hola, somos Vapka Chile, somos de la espuna de Garagüey y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas haciendo esta esposa danza Baja Nueva y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas y hoy nos encontramos hoy en Padre de las Casas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.